El Señor reciba de tus manos, el sacerdote con las manos abiertas, este sacrificio, estamos en el culto de la nueva alianza, está el sacerdote que representa a los hombres delante de Dios, está el sacrificio que ofrece en expiación por los pecados del mundo, este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre. ¿Sí? Para la alabanza y gloria de su nombre. ¿Para qué estoy ofreciendo la Eucaristía? Para la alabanza y gloria de su nombre, porque Él lo estableció y yo lo tengo que hacer. ¿Para qué más? Para nuestro bien. Que coma mi cuerpo y vea mi sangre y tendrá vida eterna. Ella la recibirá en el último día. Para nuestro bien. Y el de toda su santa iglesia. Dios es universal y católico. El de toda su santa iglesia. Entonces, oye, miren las palabras lindas que están allí. Pero que las decimos, o a veces ni las decimos. O las decimos distraídos. ¡Qué pena! Y ahí el pueblo se pone de pie. ¿Por qué? ¿A qué los invitó el sacerdote? A orar. Oren, hermanos. Entonces, el pueblo se pone de pie y está dispuesto a orar. Voy a orar a la oración sobre las ofrendas. ¿Ya? Con las manos abiertas. Ustedes no. Y habla el sacerdote con Dios. Mira cómo habla el sacerdote con Dios. Recibe, Señor. Miren, miren la palabra. Casi todas, casi todas las oraciones son así. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos. ¿Cuáles? Las que usted acabó de traer. Pero hasta ahora las está recogiendo. Todavía comenzó a recogerlas hasta ahora. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos. Gracias a tu generosidad. Para que estos santos misterios. Misterios santos. Misterios no los podemos entender. Y son santos porque lo dejó el santo de los santos. Donde tu poder actúa eficazmente. Santifiquen los días de nuestra vida. Y nos conduzcan a las alegrías eternas. Nada, nada, nada. Bárbaro. Bárbaro. ¿Y quién es el sumo sacerdote que está intercediendo eternamente en el cielo por nosotros? Por Jesucristo nuestra señal. Porque no podemos, no podemos sin Jesucristo. Él es todo el culto, todo el culto. Tiene que ser por el sumo sacerdote. Él es el que está en el lugar santísimo. No con sangre de animales, con su propia sangre. Salvándonos a nosotros. Y nosotros estamos a este lado del santuario. Donde está el sacerdote todos los días ofreciendo aquí este sacrificio. Y el sumo sacerdote ya está allá con la sangre. Y ya tenemos el de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahí el sacerdote ofrece a Dios esa oración. Y después de esa oración, por Jesucristo nuestro Señor. Y qué significa, yo estaba atento a lo que usted estaba diciendo, Señor cura. Yo no estaba distraído. Y todas esas bendiciones que usted está pidiendo allí, yo las recibo. Por eso no pueden estar distraídos. Por eso el sacerdote se esforzó en decirle, oren hermanos. Para que trayendo al altar los gozos y la fatiga cada día. O la otra, la más sencilla. Oren hermanos para que este sacrificio. De todas maneras dice que es sacrificio. Para que este sacrificio, mire de ustedes. Entonces, sea agradable a Dios Padre, todo poderoso. Porque si no oramos, porque si no nos concentramos. Porque si estamos pensando en otras cosas. Eso no le va a agradar nada a Dios. Tenemos que concentrarnos y orarlo para que le agrade a Dios. Y luego viene el prefacio. ¿Sí es verdad? Por aquí. Déjenme agarrar la vida una vez de la plegaria. A mí me gusta la plegaria 2. Él tiene su propio prefacio. Pero cada uno tiene su prefacio. ¿Y qué es el prefacio? Mire, yo, a mí me, yo me saboreo el prefacio. ¿Qué es el prefacio? El prefacio es lo que hacía Moisés entrando allá en la, en la, en la tienda. Hablar a cara a cara con Dios. Y dice el sacerdote, le dice al pueblo. El Señor esté. No dice el Señor está. Es el invento de los curas que no saben ni dónde están parados. Y el Señor esté con ustedes. ¿Y ustedes dicen? Con tu espíritu. Y luego, ¿qué dice el sacerdote? Levantemos el corazón. ¿Y qué dice la gente? Lo tenemos levantado hacia el Señor. ¿De verdad? ¿De verdad tiene su corazón levantado hacia el Señor? ¿Ya lo levantó? Está tan concentrado que está dispuesto delante de Dios, así, centradita, concentradita, como si estuviera viendo al invisible, de corazón a corazón. De corazón a corazón. Yo levanto adoración. De corazón a corazón. Yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón. Yo te canto esta canción. De corazón a corazón. Manifiesto, mi amor. Aleluya. Una canción. A mí me encanta. Me fascina la canción. Yo canto bonito, pero se me escucha feo. A mí, ¿qué me importa? ¿No me importa? Es como esta hermana que canta. Y uno siente que está en el cielo. Y hay otra que hace una voz que no sé cuál será. Uy, hace una voz. Hace una voz que me hace sentir que estoy en el mismo cielo con los ángeles. ¡Qué bellezura! Pero, vean ustedes cómo la liturgia nos está llevando a nosotros a poner el corazón. Y a veces mentimos. Mentimos. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor y jugando con el Hijo. Hablando con el otro. Pensando. Mandando mensajes. Estamos mandando mensajes. Aló. Dice, mire, ya va un momento, digo que estamos en la misa. Una vez yo llamé a la persona que me ayudaba en la iglesia. Entonces yo quería saber si el Padre iba a ir a la misa o no. En la parroquia. Entonces el Padre dijo que iba a ir. Y dije, aló. Aló. Ajá. Aló, Padre, aló. Dígame, Padre, dígame rapidito porque estamos en la consagración. De raza de víbora, sepulcro, blanqueado, fariseo, hipócrita. Porque me contesta si está en la misa. Está en la consagración. El teléfono prendido. Lo, repica el teléfono, lo contesta. Pero eso no es nada. Aquí entre nosotros. Yo trabajé con un cura. Cuando salieron los teléfonos, esos son inteligentes. Yo trabajé con el cura. Y creo que va. Y a lo que sonaba el teléfono. Él estaba, estuviera consagrando lo que tuviera. No, no. Ajá, sí, sí, ya. Ya. Y yo casi me desmayaba. Yo casi, casi que me daba un infarto. Si lo hacen los cura, ¿qué será de las monas? Eso es la pena. Eso es vergüenza. Y mientras tanto, ¿qué están diciendo? La tenemos levantada hacia el Señor. Qué hipócrita, hipócrita. Tenemos que tener el corazón levantado hacia el Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el corazón. Cúchen esto, cúchen esto. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Nah, guara. Vean, vean, hermana. Vean, vean la invitación que le está haciendo. Demos, es acción de gracia. La Eucaristía es acción de gracia, por favor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y si es justo y necesario, ¿por qué no lo haces? Y miren la palabra. Es justo. Y segundo, es necesario. ¿Pero estás convencido de eso? Nah, 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 nah. Fe de intelecto. Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras. Y el hombre le llora y le suplica. Y la mujer le dice, palabras, palabras, palabras. A mí me da una rabia, pero tiene razón. Háganse, me saca a mí la rabia. Porque el hombre le suplica, el hombre le llora. Y ella, palabras, palabras, palabras. Pero es que en la misa pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Pura hipocresía, Dios mío santo. No hay una hipocresía más grande que esa. Democresía al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. O usted dice, ah, claro, todo el mundo está concentrado. Todo el mundo le está dando la gloria a Dios. Es justo y necesario. Están convencidos que es justo. Darle gracias a Dios es justo. Yo voy a la misa a decirle, gracias por mi mamá, por mi papá, por el día más de vida. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque puedo hablar, porque puedo pensar. Gracias porque me alimenta corporal y espiritualmente. Gracias porque me ofrece esta vida y la vida eterna. Gracias, 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 gracias. No tengo palabra para darte gracias. Como la canción. No sé cómo alabarte. Ni qué decir, Señor, sin palabras. Sin palabras. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. La segunda parte. Necesario. ¿Por qué necesario? Por sencillo, hermano. Supongamos que viene alguien y le regala a usted. Le regala a usted. Cien dólares. ¿Se siente contenta o no se siente contenta? Claro. ¿Sería capaz de darle las gracias? Y si no le da las gracias, ese Señor más nunca le vuelve a regalar ni medio. ¿O no? ¿Claro? Claro. Dios no nos regaló cien dólares. ¿Cuánto vale su ojo derecho? Hablemos. En dinero. ¿Cuánto lo vende? ¿Cuánto vale el ojo izquierdo? ¿Cuánto vale tu mano derecha? ¿Su brazo izquierdo? ¿Cuánto vale tu corazón? ¿Tus riñones? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el aire que respira? ¿El sol que nos alumbra? ¿Cuánto vale lo que Dios no ha dado? ¿Cuánto vale? No hay plata en el mundo. ¿Cuánto vale la pena? ¿Cuánto vale el agua? ¿Cuánto vale el aire que respira? ¿Cuánto vale el aire que respira? Es necesario. Es necesario. yo gano, yo gano y es la oportunidad de decirle a él en acción, gracias en acción no de palabras, de puro bla 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 como ahora dice el Papa, como loros de puro bla 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 conectemos esto con esto la Santa Madre Iglesia nos ha dejado a nosotros el culto que Cristo dejó para la salvación de la humanidad en el Nuevo Testamento y nos lo ha regalado fiel exacto como el Señor nos lo ha dejado para que podamos ser santos y nos santifiquemos por él y entonces decimos la misa aburrida no hay misa aburrida hay aburridos que van a misa sin fe pierden la oportunidad y si hagan la prueba, la reto usted está centrado en cada palabra que diga el sacerdote cuando usted se dio cuenta terminó la misa usted dice tan rapidito porque ustedes entrarán en la eternidad de Dios en la misa podrán disfrutarla saldrán con un gozo una paz, una alegría saldrán algo espectacular fantástico, maravilloso es justo y necesario y que dice el sacerdote que dice el sacerdote así lo saben como es en verdad ustedes lo están diciendo y es verdad en verdad recuerda resalta la palabra en verdad en verdad es justo y necesario lo recuerda que más dígalo dígalo niña dígalo es nuestro deber es nuestro deber siervas de Jesús y que no le demos gracias a Dios sacerdote del Dios Altísimo y que no estemos concentrados a darle gracias a Dios es nuestro deber para eso fuimos creados para eso somos creyentes para eso nos ha llamado para eso nos ha consagrado para eso nos ha elegido somos seres especiales nosotros no somos cualquiera somos seres elegidos consagrados sirviéndole al Dios de los dioses y señores de señores no les dice nada eso es para morirnos de felicidad en verdad es justo y necesario nuestro deber y que más y salvación y salvación es motivo de salvación lo creo es motivo de salvación es el culto para nuestra salvación la sangre derramada para nuestra salvación y sacerdote sigue hablando con Dios voy a leer la que está aquí en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar aquí meten al sumo sacerdote por Jesucristo tu hijo amado te da cuenta él es el sumo sacerdote él es el que está allá por él que es el verbo y entonces comienza a hablar el sacerdote de tú a tú como si estuviera viendo la invisibilidad y el pueblo está a la expectativa por él que es el verbo hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la vida fuera nuestro salvador y redentor el incumplimiento de tu voluntad Padre para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso escuche por eso por eso porque estamos llenos de gozo porque ya miramos la grandeza de Dios porque hemos venido a darle gracia porque hemos venido a adorarlo y es justo y necesario por eso con los ángeles ¿para dónde nos están mandando? para el cielo a unirnos con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz una sola voz ¿quién? solamente la de nosotros no a la de los santos toda la iglesia y nosotros santos ¿y dónde está eso? eso está busque la Biblia Apocalipsis capítulo cuatro hay cuatro versículo ocho creo que es ahí cuatro ocho mire el ocho creo que es el ocho cada uno de los cuatro seres sí cuatro ocho pero lo puede leer desde el cuatro uno capaz que yo no tengo tiempo y ahí verá la visión del trono de Dios dice ¿verdad? bueno como en el trono de Dios están los ángeles y los santos allá alabando y bendiciendo a Dios lo que me interesa es ver como allá cantan a ver cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera y repetían sin cesar día y noche santo 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 es el Señor Dios el Todopoderoso entonces entonces nos unimos a los ángeles y a los santos porque ellos según dice Juan cuando vio en el trono de Dios el santuario allá cantaban día y noche sin cesar por eso la misa se puede celebrar a cualquier hora a cualquier hora porque es día y noche otra vez como es cada uno de los cuatro no lo último y repetían como es la cosa y repetían como es la cosa y repetían los santos no son protestantes son católicos oran repitiendo repetían sin cesar día y noche que van a hacer los protestantes el día que se mueran y que lleguen al cielo y allá están los santos y los y los ángeles repitiendo día y noche y a ellos le dijeron que no se podía repetir y repetían día y noche santo 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 es el señor dios del universo el todopoderoso si y recuerda que esto lo unimos a losana y ya y saben donde está losana verdad mateo 21 9 el osana y que significa el osana entonces jesucristo viene entrando en la entrada de jerusalén y vienen a cantarle el osana bendito el que viene en nombre del señor a ver la multitud que iba conocemos como nuestro rey como nuestro dios como nuestro señor como el único salvador lo protestante dice confíese con sus labios y crea en su corazón que cristo es el señor y será salvo cree que él es su salvador y nosotros lo creemos entonces por qué cantamos el santo por qué cantamos el osana si no creemos que él es nuestro salvador y no se lo cantamos a la Virgen María ni a los santos es que pasa que ellos no conocen la lituria no conocen nada de esto pero y qué significa ese osana porque nosotros santo santo eso lo sabemos tres veces santo padre hijo y espíritu santo la trinidad bendito el que viene el nombre del señor bueno perfecto y el osana el salmo 118 versículo 26 no viene a expresar esto mismo pero esa alabanza que nosotros hacemos en la lituria que agarramos a Dios es que los salmistas lo hacían y lo presenta la biblia en el antiguo en el nuevo testamento dale a ver bendito el que viene en nombre del señor nosotros los bendecimos desde la casa del señor el señor es Dios y él nos ilumina ordenen una procesión con ramos con ramas frondosas entonces el osana qué significa da la primera parte bendito el que viene en nombre del señor eso lo saben ustedes ya saben que es la otra parte que viene después de eso nosotros los bendecimos eso se llama osana nosotros bendecimos pero esa traducción no, no, no los bendecimos nosotros los bendecimos ¿cómo dice esa traducción ahí? 118 26 ¿qué traduce allá? desde la casa desde la casa fíjese desde la casa del señor lo bendecimos y escuchen lo que viene el señor el señor es Dios y él nos ilumina eso significa el osana nosotros creemos que Jesús es el señor que es Dios y que desde el cielo él nos bendice y con esa bendición que él nos bendice nosotros desde la casa del señor también los bendecimos el osana entonces significa yo creo que Cristo es el señor yo creo que él es Dios el todopoderoso ¿cómo es lo último? el señor es Dios yo creo que Cristo es el señor él es Dios eso significa el osana yo creo que tú eres el señor el Dios y él nos ilumina y él es el que nos ilumina y él es el que nos salva el osana significa creo que eres Dios y que me salvas y de donde de donde viene nuestra salvación desde el cielo osana en el cielo la alabanza a Jesús desde el cielo los santos y de aquí nosotros en la tierra también lo alabamos y se une el cielo con la tierra a gritar que Cristo es el señor el salvador y que es el bendito que viene en el nombre del señor osana en los cielos alabanza bendito en el cielo o sea que estamos alabando el osana significa lo alabamos lo reconocemos como el señor primero lo reconocemos como el señor lo reconocemos como nuestro salvador y lo alabamos no solamente en la tierra sino también en el cielo junto con los áneles y los santos por eso decimos y nos unimos a los áneles y a los santos para cantar el himno de tu gloria santo 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 y entonces viene el canto del santo y el canto del santo no se puede cantar si no nos unimos al cielo si nuestro corazón está pensando en otras cosas si estamos distraídos porque nos unimos en una alabanza en una explosión de alegría en un reconocimiento de que el es el señor que el es Dios es mi salvador y que el me bendice y que yo desde esa alabanza también puedo bendecir pero miren hermano cual es el problema que nos encontramos uno que los músicos salen con un santo que nadie se sabe y nadie se puede unir a las canciones del santo porque no sabe que va a cantar y entonces se queda uno callado no sabe lo que viene o dos se está cantando el salmo el santo y se está pensando en otra cosa o tres ponen un santo que no es el santo porque para que sea el santo de la gloria de Dios el santo litúrico tiene que ir esta parte santo 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 es el señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo si no tiene esto dentro de ese santo ese santo no es litúrico no se debe cantar pero dice que Dios es santo si, si, si pero no se trata de eso se trata unirnos al coro de los santo cantando a una sola voz y cuando usted inventa otra cosa que no sea ahí ya no cantamos a una sola voz ya nos perdimos tiene que ser lo que está ahí entonces póngale usted el santo que usted quiera pero tiene que tener el santo los tres veces santo señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria el osana el bendito el que viene en nombre del señor si no tiene eso no es litúrgico porque hay santos muy bonitos pero que no son litúrgicos y la gente no capta eso porque nos estamos uniendo a una sola voz con los ángeles y los santos y ahí tenemos que estar concentrados concentrados en lo que está pasando luego viene después que canta el santo cuando el sacerdote extiende la mano sobre el pan y el vino la gente debe colocarse de rodillas porque ciertamente la misa es la pasión muerte y resurrección y ese se llama misterio pascual pasión muerte y resurrección y no podemos definir donde comienza la pasión donde termina la pasión donde comienza esto donde comienza el otro no es pasión muerte y pero si tenemos momentos donde nosotros queremos vivir esa parte y cuando nosotros pasamos al momento de lo que recordamos la muerte del señor nos colocamos de rodillas que precisamente cuando el sacerdote coloca las manos ahí comienza y la gente se debe colocar de rodillas lo pide la santa madre iglesia y el sacerdote sigue hablando con Dios cara a cara como si estuviera viendo lo invisible dice santo eres en verdad señor que lindo a mi me encanta eso esa palabra cuando yo la digo al señor y sé que estoy hablando cara a cara con el ego santo eres en verdad señor escuche fuente de toda santidad de la mía también y de la de ustedes fuente de toda santidad y coloca las manos sobre el pan y el vino para que las coloca para implorar la acción del Espíritu Santo por eso te pedimos que santifique con la difusión de tu espíritu y porque coloca las manos porque en hechos capítulo 8 versículo 28 dice que a través de la imposición de las manos a través de la imposición de las manos donde Dios le dio la potestad a los apóstoles no a cualquier persona de transmitir el Espíritu Santo escúchenlo hechos 8 18 al ver que por la imposición de las manos oigan 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 atención atención porque la Santa Madre Iglesia Católica pide eso escuche otra vez al ver que por la imposición de las manos que pasa con la imposición de manos porque ahí está colocando las manos de los apóstoles no de cualquier tonto tiene que ser una persona consagrada y enviada lo llamó para estar con él y para enviarlo apóstoles significa el enviado del Señor hagan esto en conmemoración mía yo los envío que la imposición de manos de los apóstoles que pasaba mírenlo mírenlo se confería el Espíritu Santo por eso pone las manos y dice pone las manos y dice por eso te pedimos que santifique el Totone con la difusión de tu Espíritu ahí está porque es a través de la imposición de manos de los apóstoles donde se transmite el Espíritu Santo y para que se transmite el Espíritu Santo allí precisamente para que suceda el milagro que sucedió en la Virgen María que fue lo que sucedió en la Virgen María según dice Juan 1.14 y le doy un caramelo a la que me digne no pero diga que fue lo que dice ahí ah no estoy hablando de Juan dije que Juan 1.14 ustedes me están diciendo Lucas 1.38 Juan 1.14 ah 31 o 35 perdón si tiene razón el 38 es ese que dice hágase mi aquí la clave si tiene razón ah oye va decimos entonces el 1.14 que dice la palabra se hizo carne la palabra se hizo carne y habitó ahora pregunto donde se hizo carne en el seno de la Virgen María quien se hizo carne la palabra ahora pregunto por la acción de quien por la acción del Espíritu Santo se acuerda se acuerda ahora si Lucas 1.35 y como será eso lo mismo que usted y como es que el pan se va a convertir en la carne de Cristo como es la cosa eso no puede ser eso no puede ser pero usted cree lo que dice Juan que la palabra se hizo carne por la acción del Espíritu Santo y cuando usted le llega la duda y como puede ser la Virgen le pregunta y como puede ser y que le respondió Lucas 1.38 ah que 38 tengo el 38 tengo el 38 metido aquí no el 35 el 37 es para Dios nada es imposible el 35 que me confundo el 38 con el 35 perdonen el 35 el ángel respondió el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra como es que a través de la imposición de manos va a suceder ese milagro el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá el poder del Altísimo va a realizar por la acción del Espíritu Santo lo mismo que realizó en la Virgen María y la palabra se hizo carne en el vientre de la Virgen María y la palabra Jesucristo se hace carne en el pan allá se hizo carne en la Virgen María aquí se hace carne en el pan la palabra por la acción del Espíritu